¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? No está hecho este camino, lo tenemos que hacer entre todos y vuestras publicaciones. El trabajo que estéis preparando, que estéis pensando, sirve para afianzar, para cimentar estas experiencias. Y por cierto, también para criticarlas, porque estamos en un grupo de investigación. Y entonces me parecerán bien, me parecerán sugerentes, no me gustarán y tendremos que acostumbrarnos a también valorar esa crítica de forma constructiva. Un máster, el tema de la gestión que os decía, el último punto, dice, bueno, Santi, ¿y quién gestiona los follones de mi col? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? Que dice, la mayoría de las profesiones del futuro todavía no están inventadas. Pues una de ellas yo creo que es esta. El día de mañana en los colegios habrá gestores, diseñadores de espacios y materiales educativos. Igual que hay administradores, igual que hay orientadores, igual que hay... habrá esta figura. No sé si será a nivel del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, del colegio, de la institución, de la congregación religiosa, no lo sé. Pero tendrá que haber esta figura. Para poner orden. En este curso hemos tenido roles y mi rol ha sido el de gestor de espacios educativos. Y por los comentarios de algunos que no les ha gustado el espacio, pues igual no ha sido muy bueno. Pero, ¿qué se dedica? Hay una directora, sí, mira, la directora María Rodríguez Monía, codirectora del curso, yo también, pero yo me guardaría ese rol. Ha estado la administración, claro, Beatriz Hernández Pazos, un ministerio. Ha estado la consejería de educación, bueno, vamos a darle así en esta simbología, en esta analogía, sí, la directora de este instituto, de esta fundación, que ha colaborado conmigo. Y yo he tenido que hablar con ellos como gestor para que me cediesen los espacios, para convencerles de que no se los iba a romper, de que no iba a haber problema y conflicto. Y ellos han sido administraciones suficientemente generosas como para cederlos, con lo cual, y también han estado los profesores, y también simbólicamente han estado el alumnado, y también ha estado el personal de administración y servicio. Y con ellos he tenido que hablar para que, que me han puesto mala cara, porque la sal luego, en fin, aquello se distribuye y me está llenando todo y hay mucha basura. Bueno, pues esa figura es la que pretende este máster de diseño y gestión de espacios educativos. El vídeo nos presenta esta situación, y está divulgado y tenemos mucha difusión, ¿no? Hay muchas situaciones que debemos cambiar. Y estas situaciones que debemos cambiar, debemos finalmente conseguir que lleguen a los políticos. Que haya un político que diga, no que idea más buena, sino, he tenido una idea. Decía un compañero mío que el éxito es cuando consigues que la gente reproduzca tu discurso. Y si lo llevo diciendo 15 años, bueno, no te enfades, pero el caso es que se está diciendo. Y cuando un político diga, se me ha ocurrido que en todos los colegios tiene que haber, y voy a llegar a un acuerdo con otros, es que esos son los que lo saben hacer. Yo no puedo hacerlo. Bueno, pues si conseguimos impactar finalmente en ellos para que realmente cambien y nos permitan a los arquitectos hacer colegios distintos, y que un colegio en el centro de la Coruña no sea lo mismo que un colegio en cualquier otra localización, o sea, es que me da igual. Bueno, pues entonces habremos tenido un éxito. Y en este sentido, pues modestamente lanzamos esta propuesta, esta idea, que ojalá salga adelante, y en la cual intervienen de momento pocas instituciones, y hay muchas otras que quieren intervenir. Nos han dicho hacerlo online, hacerlo en Latinoamérica, queremos venir, pero es un curso entero. De momento queremos que sea presencial, de momento queremos que esté localizado para que nos conozcamos, y sabemos que es muy exigente, tanto por el precio como por la localización, y tener un año entero para poder desarrollarlo. Con lo cual, a lo mejor esta idea, en la que hemos puesto mucho interés, no sale adelante. Pues no pasa nada, porque si nos piden otra cosa, pues tendremos que pensar en otras situaciones. A mí hacerlo un curso MOG, pues no me gusta. Hacerlo un curso online, pues no me gusta, porque creo que hay que jugar con el espacio, y tirarnos aquí en el suelo como Irene nos sugería, porque si no lo evidenciamos nosotros. Pero bueno, tendremos que pensar que igual lo que yo creo no es lo más adecuado, y hay otras iniciativas del grupo que piden otras cosas. Ese máster está compuesto por un módulo de arquitectura, en donde vamos a intentar conocer los cánones de los arquitectos, para hablar el lenguaje de los arquitectos. Los arquitectos, por cierto, no hablan vuestro lenguaje, y yo como creo que estoy en los dos, pues cuando habla un arquitecto, digo, ya está metiendo la gamba, porque está diciendo cosas que todos los educadores están diciendo, y digo, joder, pero venga, no me digas eso, hombre, que llevo, estudia un poquito, ya te vale, que pisa una escuela, a ver si te das cuenta de lo que es la situación, que fantasías animadas de ayer y hoy en Disney, pero no aquí, ¿no? Pero tampoco los educadores entendemos el lenguaje de los arquitectos, y hay veces que hablamos los educadores y los arquitectos dicen, pero no, no, es la misma historia, entonces es como una especie de batalla, ¿no? Está, ya te da una estocada, espérate que ahora voy yo a darte otra, porque a ver qué. Pues ojalá consigamos unos espacios en donde los arquitectos conozcan los cánones de la educación y decirles, oye, tíos, cuando habléis con nosotros, ese gestor de futuro de espacios educativos que sea capaz de dirigirse y hablar y conocer los cánones del arquitecto y también los del educador, los espacios deberían de transformarse en función de las metodologías que dijésemos los profesores. Y eso es una idea muy sencilla de decir, pero muy fácil de llevar a la práctica. Entonces, a ver si conseguimos convencer también a colectivos que están esperando que colaboremos con ellos para que estas dinámicas se trabajen.